En silencio, tu amor, el tiempo, en el espejo y en el bosco, el tiempo, es agrido por tu amor. Obligo a que te olvides de pensar, ya siempre estoy pensando en él, prefiero estar donde te vienes, de tanto que me duermes. Obligo a que te olvides de pensar en tu vida, que tus ojos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándonos. Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo para seguir amando Amor eterno e inolvidable 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 Amén. 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 Amor eterno A veces me perdigo porque quiero dejarles Pues todo lo que me dieron de amor Dejarles ser una noche, o dos, o tres, o muchas, o todas Todo el amor que me han dado todas las mamás Todas las mamás de todas partes, pero muy especial Las de Michoacán Las de todo México El México que está en Estados Unidos A todas las mamás que he conocido aquí, en la capital A todas las mamás que he venido a ver Desde 1971 Gracias, gracias por tanto amor A todas las mamás que he venido a las mamás de hoy Así quisiera tener la oportunidad de conocer a las mamás del futuro ¡Bravo! 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 ¡Vamos a venir al mundo!